Es el final de una etapa y el comienzo de otra para los manteros desalojados de la avenida Avellaneda. Poco a poco empieza la ocupación de un galpón de 11 en el que el gobierno porteño espera se conforme un paseo comercial que libere a las veredas de la venta callejera ilegal. Estuve en Avellaneda y bueno, después me enteré de que iban a abrir un galpón acá en 11 y bueno, me inscribí y nos pusimos al día con el monotributo. Y bueno, está bueno el lugar, estamos esperando que vengan más vendedores. Los vendedores van llegando a este lugar de manera tímida, a este tinglado y a este playón exterior donde ya se ve movimiento atípico a metros de la terminal del ferrocarril Sarmiento. En apenas una semana desde que se convocó a los vendedores ambulantes de Avellaneda se cubrió el cupo de toda la feria, 79 en este interior y 179 en el playón externo. En estos momentos unos 37 feriantes ya están tratando de vender sus mercancías. La mayoría indumentaria y algunas artesanías que es lo que está legalmente permitido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!